Buenos días, don Eduardo, buenos días televidentes. De inmediato vamos a escuchar al vocero oficial que en este momento se está encargando de brindar información y los detalles del por qué se está desarrollando esta manifestación a esta hora de la mañana aquí en la Departamental. Buenos días, el por qué deciden hoy de nuevo tomarse las instalaciones. Bueno, hay irregularidades, irregularidades al interno de la Dirección Departamental de Educación. Atropellos, abuso de autoridad, de la máxima autoridad del Director Departamental de Educación. Por eso nosotros estamos en esta toma. ¿Qué tipo de atropellos? Pues hay nombramientos ilícitos cuando sabemos nosotros de que primero tienen que ser los concursos. Tenemos un concurso de un 98% que no ha sido nombrado y se le ha nombrado a personas que no tienen ni requisitos. Entonces, tenemos un tema muy importante en donde hemos tenido con el compañero Sixto, a él lo traemos, él es interino, lo traemos de Reitoca, de la subdirección de Reitoca. Le traemos una propuesta al Director Departamental de Educación. Esa propuesta se le dio el visto bueno a esa propuesta, el visto bueno del Director Departamental, en donde se elabora una acreditación y luego se le emite un acuerdo, el cual a través de un oficio ha sido, a través de ese oficio ha sido eliminado, cancelado. Eso no se puede permitir. Ahora tenemos, a raíz de esto hay un grave problema. Se nos culpa a nosotros dos de haber sacado de planilla a la subdirectora del Instituto Francisco Cruz Rías, la profesora Modesta Castro. No es cierto, nosotros no hemos sacado a nadie de planilla, por eso estamos nosotros aquí, defendiéndonos, porque no tenemos quien nos defienda. Nos defienda. Ahora, le voy a decir algo, nosotros tenemos información que solamente se la podemos dar al Ministro o al Presidente de la República. Ahora, para concluir, ¿qué va a pasar de no tener una solución y cuántos son los que están desarrollando esta toma? Mire, nosotros somos muchos, somos varios, somos varios. Estamos en defensa de los interinos, estamos en defensa de los interinos, de los atropellos de los interinos. Bueno, muchísimas gracias y de inmediato por aquí me acompaña el director departamental para hacer balance, para escuchar su punto de vista en cuanto al punto de vista o lo que está manifestando a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a buscar reacción para otro noticiero. Por los momentos hemos escuchado los argumentos del por qué se desarrolla esta manifestación en la departamental aquí en el Distrito Central. Si no tienen consultas, volvemos a Estudios Centrales.